Mi carita es una química Pa' volarte pa' los casos, no lo normal Me encanta un piña que yo La playa es pa' ti pa' mí Me encanta un piña que yo La playa es pa' ti pa' mí Tranquila, ¿eh? Tu carita más guapa Ay, tu carita más guapa Llamo a mi puerta sin que yo la buscara Y derramo hasta el cubata Ay, tu carita más guapa Hola, ¿qué tal? No te esperaba yo por este lugar Con su pequeña y retanquita Má curva que Anita Vámonos pa' la guapaquita, no la seguía Y ahora que ya Solo los peces nos pueden escuchar Y que la gente no nos mira Deja que te ponga en situación Yo te propongo una velada romántica Medio lunática No te vas a dar de na', na' de na' Porque tengo la táctica Y tengo la química Pa' volarte pa' los casos, no lo normal Tranquilate, yo te invito A un par de mojitos A un solecito Tranquilate Yo te invito A un par de mojitos Bajo el solecito No te faltará de na', de fondo Alejandro Sant Entre botellas de champán Vayamos descorchando Y si la cosa pa' mamá Mata la curiosidad Y si la hacemos de indecente Te pongo a Romeo Sant Si la noche se pone fría Yo a ti te calentaría Y sin dudarlo, mami, en tu tsunami Me ahogaría Si la noche se pone fría Si la noche se pone fría Yo a ti te calentaría Pa' que cuando despiertes quiera conmigo otro día Yo te propongo una velada romántica Medio lunática No te vas a dar de na', na' de na' Porque tengo la táctica Y tengo la química Pa' volverte to'a loca Haciéndolo en el mar De tranquilote Yo te invito A un par de mojitos Bajo el solecito De tranquilote Yo te invito A un par de mojitos Bajo el solecito, baby Y déjame decirte Que no vas a olvidar Lo que haremos de noche Si la de, en la cama o en el coche Todavía saldrá el detalle No tendrá ningún reproche Yeah, yeah Y déjame decirte Que estuve planeando Desde que desconociste Que yo te canto este bailo Te cuento un chiste Ya sobreíste Ya sobreíste Ya sobreíste Ya sobreíste Ya tengo la táctica Tengo la química Ay, yo me llamo la táctica Tengo la química Vá volverte pa' los casos Haciéndolo en el mar Me canto piña que yo La playa es pa' ti pa' mí Me canto piña que yo La playa es pa' ti pa' mí Tranquilate